Manitos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es el día de... el día que el Emanuel se vuelve hombre en un taller de jalatería. Y no, no, dice, voy a agarrar la pistola, pero va a pintar él. ¿Cuál es la idea, manitos? Primera chamba, vamos a soltarlo, a ver qué tal le va. Tiene que preparar, vamos a estar aquí atrás de él, viendo cómo prepara, dándole los consejos, todo, pero las manitas los va a meter él. El paciente es este. Cheque, hermanito, es un cabalier, estamos hablando mucho de la tecnología de mecánica sencilla, es confiable, buen carro, me gusta mucho. Soy fan de los cabalier de los noventa, extremadamente fan, pero siento que no levantaré un proyecto porque a lo mejor sería difícil conseguir refacciones. ¿Ubica los cabalier de los noventa? Son como cuadraditos, muy bonitos, me gustan mucho esos carros. Vamos a... mira, hay que levantar. Don Julio, perdón, si nos está viendo, ahorita le arreglamos ahí. Este, vamos a preparar, vamos a lijar estos, vamos a aplicar uretano y vamos a restaurar estos pilares de aquí. El cliente me dice, no quiero que avance, hay una técnica con materiales finos que vamos a hacer y de hecho, voy a poner ahí en la pantalla, ¿no? Que nos facilitó el material SCARS para hacer pruebas. Entonces, nos arrancamos, marito. Primera instancia, vamos a quitar mugre. Esto ya le hizo el Manuel, no sé, estoy tratando de ejemplificar. Vamos a quitar, sobre todo en las orillas. Todas las orillas. Para que, dos razones importantes. Una, ya después con un trapo limpio que no tenga ceras, este, limpien todo el residuo. Primera, queremos quitarle grasas, queremos quitarle cebo, queremos quitar cualquier agente de suciedad y también para que agarre el masking ahorita que lo vamos a poner. Y ya ahorita yo, hasta eso empezó a dar un buen cambio. Obvio, el que le preocupó a alguien era este, ¿no? Uy, sí, está bien jodido. Maritos, primera instancia, vamos a proteger nuestra área de trabajo. A veces cuando tienes mucho, mucho, mucho colmillo, la cinta la puedes dejar. Pero, aclaro, no porque seas don gallo significa que no vayas a pelar un filo. Entonces, si nos ha pasado, al final tenemos la pintura de este coche, código, todo, porque ya les hicimos una reparación de aquel lado. Entonces, en dado caso se puede hacer, pero, como lo va a hacer el manual, pues si le falta tantita pericia o rosa y huela un filo, pues es chamba que vamos a tener que hacer gratis. Entonces, 95% de las veces recomiendo que hagan esto, 5%, a menos que ya le tengan el expertise, pues ya lo pueden hacer. Maritos, vamos a aplicar la técnica de la 600 para abrir poro. Técnicamente es lo que hacemos. Es abrir poro, hay personas que luego le echan el restaurador o utilizan las vaporeras de, de también, que son unas como jarritas y le, le dan, pues si no le elijan, pues al poco tiempo se le va a caer. Vamos a darle que quede parejo. Es la misma técnica de las, de las piezas a pintar, ¿no? Que quede totalmente mate. Ahí la llevo el manito. Dale, manito. Lo que te había dicho, hijo. Una mano nada más. No es base. La base, el pedo de la base es que puedes brisear, brisear, brisear y queda, este, el color lo vas difuminando. Transparente, una mano. Es preferible hacer 3, 4 veces, o sea, bueno, dale sus 5 minutos, vuelves a dar otra hasta que creas una capa cristalina, queda poca madre. Ahorita, para primera mano, va de huevos. Dale a la que sigue. Igual, la misma condición. Esto se te puede volar. Dale. Perfecto, ya, ya, ya. Te quedó, analiza que es lo que hiciste, te quedó pobre en esta parte de arriba, pero si hay transparente, no pasa nada. La siguiente mano lo vas a compensar. Más, vamos a poner un temporizador de unos 7 minutos, está haciendo un poquito de frío, pero ahí la lleva el de Manuel. Manitos, segunda instancia, vamos a utilizar nuestro texturizador. Estos se consiguen en las casas de pintura, Trim Black. Sí, está más caro, lo voy a aceptar, que el que utilizamos nosotros normalmente de el Duplicolor, que por ahí debe de estar, ¿no? Ahorita, lo buscamos, manito. Ah, ahí está. Este lo utilizamos, pero este me genera textura y este respeta lo que hay. Entonces, vale como 400, 500 pesos y este da como en 700. Este, vamos a pintar estas piezas. Aquí la idea va a ser una brisa muy pobre para ir cubriendo esto. Más arriba para que no quede briseado. Ahí está, como primera mano, ahí está. Sal, hijo. Vamos a dar este lado, ya con la... Ahí vamos, ahí vamos, y lo dejamos descansar. Voy a dejar un 10%, o sea, si lo hiciste así, ahora vas a hacer un poquito más rápido que esto. Así, dale. Gatillo fondo. Dale. Más fecha, más fecha. Dale. Creo que quedó bien. Chequen este acabado de acá. Recuperamos la pieza. Nos fue bastante bien. Vamos a dejar que seque. Y valoramos si necesita otra mano, pero ya está evaporando y quedó el plástico bien. Para mí, un 10% tiene que estar en el cajón de productos de restauración. Pero, también, este pensé que lo iba a descartar, pero ahorita dio el ancho y fue el que solucionó el tema. Entonces, sí les recomiendo que tengan los dos como parte del arsenal para trabajar lo que son molduras. Salen, hermanitos, vamos a dar la tercera y vencida. Esa velocidad está perfecta, güey. Perfectísima esa velocidad. Trata de replicarlo. Sale. Te faltó una madre nada. ¿Ahorita le doy la queda material? Sí. A ver, ¿cuánto? Ah, sí, ahorita me echo una yo. Manitos, un trabajo bastante bueno. Que se aventó la de Manuel, empezando a hacer estos tipos de trabajos, va a empezar a soltar más la mano. El resultado fue bueno. Al final le di la última mano yo, que fuera extremadamente mojada para que el resultado quedara excepcional. Cliente le gustó muchísimo. También los pilares de las puertas, el pilar B, sobre todo, que estaba muy dañado. El lado del piloto se tuvo que texturizar. Yo pensé que con la pintura Transtar iba a ser suficiente y ya, pero tuve que utilizar la técnica de textura para simular el plástico. Entonces, voy a conservar los dos productos. Cuando se acabe el duplicolor, lo voy a sustituir otra vez por otro igual. Y el Transtar igual. Ya los dos van a estar en la lista de materiales que tiene el taller para poder hacer este tipo de reparaciones. Entonces, no queda más careza, hermanitos. Y nos vemos en el siguiente proyecto que ya está en puerta. Cuídense. Bye. Y nos vemos en el siguiente proyecto.